Hola soy Arme y hoy os traigo este corazón en conserva Vamos a seguir los pasos, poco a poco ya veréis que fácil es de hacer Bien, tenemos ahí un molde, esto es gel, parafina en gel Para hacer el corazón Y después añadirle el color transparente Que se conserve dentro del bote de cristal que tenemos aquí Tenemos también mecha especial para velas de gel Y anilina AAA en líquida para velas Bien, voy a coger estos trocitos que me cayeron Ya se ha fundido la primera parte de la parafina Vamos a echarle este color que aunque parece que es rosa es más bien rojo Engaña mucho estas anilinas que tengo aquí Mira, cogemos un poquito solo Y no me va a llegar Vamos a tener que aplicarle más colorante Es un color muy pálido este para el corazón que pretendo hacer Y no, otro poquito más, voy a añadirle Así, así sí, me gusta más un color rojo un poco más intenso Lo removemos bien Bien, hemos puesto a calentar la cera directamente en los niños esta vez Pero solo si estéis atentos Nunca dejéis la cera directamente en el fuego Aunque sea al mínimo sin supervisión Bien, se ha mezclado bien Y vamos a verter dentro de nuestro molde de corazón Así hasta arriba Este, como va El gel siempre va un poquito lento a la hora de verterse Espesa un poquito más Ya ya nos deja Hemos limpiado el recipiente Donde calentamos la cera Y ahora vamos a echarle la otra para rellenar el bote A esta sí que no le vamos a añadir colorante Solo ha sido al corazón Así un poquito más Y otro poco más Me parece que no va a hacer falta Estos botes de cristal engañan bastante Bueno, por ahora sí Esperamos a que se enfríe el corazón Aquí ya se ha enfriado Ha pasado, digamos que unos 20 minutos 20-25 minutos Hasta que este corazón de gel se ha enfriado Desmoldamos con cuidado Que no se nos parta Ahí Bueno, aquí tenemos el corazoncito Así Y ahora voy a ponerle la mecha No sé si será buena idea ponérsela ahora O ponerla mejor después Ahí se ha partido un poquito el corazón Pero no pasa nada Porque después va a quedar Completamente Recubierto por la cera de gel Y no se notará nada Vamos a ponerle ahora la mecha Para tomar medidas Así Atravesamos Bueno, ya hemos pasado la mecha Vamos a tomar la medida Por el tarro De lo que va a ser el tamaño de la mecha Recordar Es mecha especial para velas de parafina de gel Vamos a coger el tarro Miramos más o menos que nos quede en la mitad El corazón Y para abajo Como un centímetro de mecha Necesitamos Para que quede como suspendido Ahora le vamos a poner Este soporte Para la parte inferior de la mecha Para sujetarlo al tarro Así Apretando muy poquito Ya está Ya no se quita de la mecha Y ahora le ponemos una pegatina de estas Para que quede No se mueva No se mueva de la parte baja del tarro Lo ideal sería tener la pegatina en color transparente Pero la verdad es que no la tengo Así que utilizamos esta Y lo situamos Más o menos en la mitad del bote En el medio Ahí A ver si nos aguanta el corazón aquí Y no se nos cae Bueno Por ahora aguanta Vamos a calentar ahora La otra parte de De la parafina en gel Voy a quitarlo mejor A ver Así que quitamos la mecha Dejamos a un ladito Limpiamos la mecha Y volvemos a situarla en el frasco Ahí a la mitad Y ahora echaremos Ahora que se ha fundido Parte de la parafina Vamos a echar como Un centímetro de altura Más o menos Sobre este centímetro Sobre este centímetro Va a reposar Nuestro corazón Un poquito más Ahí Más o menos Así Tengo ahí el hilillo A ver si lo quito A ver con cuidado Que no quema Ahora mismo la cera Así Está un poco pegajoso Este gel Lo quitamos del fuego Porque necesitamos Que se nos No necesitamos Que se acabe De fundir ahora mismo Necesitamos Que la cera Del tarro Se enfríe Y eso va a ser Como un cuarto de hora Más o menos Voy a echarle Más Más gel Más parafina en gel Para fundir Porque no nos va a llegar Un trozo Así Más o menos Ahí Yo creo Con esto Ya nos tiene que llegar Y este Pequeñito Que se me cayó Bien Ya se ha enfriado Ahora si Ponemos a calentar La otra Parafina Ya puedo tocar Y está 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 fría Ponemos el corazón De nuevo Por agujero Que le creamos Antes Con cuidadito Que no se desvíe La mecha Que os lleve El tiempo que os lleve Pero que intentar Que no se desvíe La mecha Del centro Del corazón Así Así Y tiramos de la mecha Agarrando O sujetando El corazón Ahí Y más o menos Que repose Sobre El gel Que hemos echado Antes Y ahora le ponemos Este tutor Para la mecha Bien Ya se ha fundido Gran parte De la parafina En gel Vamos a ir vertiendo Poco a poco A un ladito Del corazón Porque si lo echáis Directamente Sobre el corazón Vais a calentarlo Demasiado Y se va A deshacer Un poquito Bien Ahí La gotita Y seguimos calentando Bien Ya se ha fundido Y vertemos Esto No hasta arriba Del todo Dejar como Un centímetro Hasta Hasta el borde Sin verter Esta cera Que me quedó Ya la utilizaré En otro momento La voy a guardar Y ahora Vamos a esperar A que esto Se enfríe Y una vez Que se haya Enfriado Pues Le quitaré Lo que es El soporte De la mecha Y le haré Un tirabuzón En la mecha En el trocito De mecha Que nos ha quedado Estoy quitando Unos restos Que me ha quedado Ahí De una gotita Que se ha picado Bien Ahora Ya está Un poco más frío Aprovechamos Y le hacemos El tirabuzón Con la mecha Recordar Si le hacéis Un tirabuzón A una vela Antes de encender La vela Tenéis que cortar El tirabuzón No lo No encendáis El tirabuzón Así con cuidadito Y podemos retirar Y aquí podéis ver El corazón En conserva Igual Si el corazón Fuera un poquito Más pequeño Se hubiera visto Más bonito Espero que os haya gustado Dame un like Si es así Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Hacerme comentarios Compartir Y bueno Espero que os haya gustado Y chao No lo habéis hecho